Música Era rosa y aspira, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca discuse, sabía que su piel, era un mocoso y tan solo le miré. Música De pozo en pozo, era un pajarillo, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor, de su tonada. Música Cinco inviernos pasaron, y allí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era rosa y infiel, y aún tenía la rosa de su piel. Música La misma es rosa y aspira, y no reía al pasar, de los mirones bajo de aquel farón, noche tras noche, vinte veces velar, llevaron presa y cantó su canción. Música Tras de la reja, si era un pajarillo, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor, de su tonada. Música 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 Música